No se quitará la placa de Courtois afuera del Metropolitano. El guardameta belga afirma que nunca tuvo la intención de ofender al Atlético de Madrid, eso no se lo cree nadie, y que todo había sido fruto de una mala interpretación de sus palabras. Eso es mentira. Axel Wittler ha ampliado su contrato con el Atlético de Madrid hasta junio de 2024. El jugador acaba de confirmar, ahora que está todo firmado, que hay una cláusula en su contrato de que la renovación es automática, ya sea por partidos, minutos, lo que sea. Importante, Wittler, casi hashtag oficial, renovado. Vamos a lo importante. El Atlético de Madrid está entre los equipos que siguen la pista de la situación a Nacho Fernández. Es una opción ya que acaba contrato y puede venir libre solo el Atlético de Madrid. Lo ficharía si sale o Savic o Jiménez. Recordemos de que Sojunku ya está fichado. Es una opción, no digamos de que es la opción primordial, nada de eso, sino de que el Atlético de Madrid puede tantear dicha opción con el jugador del Real Madrid, ya que acaba contrato, y su valor de mercado no tiene mucho más de 5 millones y puede cuajar muy bien en el Atlético. ¿Me gusta? No. ¡Gracias! ¡Gracias!